Con cuidado, por aquí, ¿eh? ¿Y qué pasa si la pongo acá? ¡No! ¡Soy el hombre araña! ¡Soy el hombre araña! ¡Eh! ¡Eh! Ahí está Ahora las escaleras ¡Me salvé! Chicos, vamos a usar poderes En barry de lava, chicos En barry modo lava No lo puedo creer Saben que este modo lava está súper difícil O sea, en verdad, está súper, súper difícil No sé si ya lo han jugado Pero está muy difícil Así que, miren, vamos a usar ¡Ay, no puede ser! Vamos a usar todos los poderes que tenemos Para poder pasarlo Porque la verdad es que no vamos a poder hacerlo tan fácil, ¿eh? O sea, en verdad no vamos a tenerlo tan fácil Miren, vamos a pasar por aquí Bueno, vemos que el piso En verdad es completamente lava, chicos Vean esto nada más No podemos pasar simplemente por aquí Porque si no nos vamos a quemar las patas Y no queremos quemarnos las patas, chicos ¡Ay! Tengo la gravedad puesta Se me olvidó que acabo de tomarme Una bebidita de gravedad, chicos A ver, a ver Chicos, al final del video Les tengo un anuncio especial Así que, quédense Quédense, quédense, quédense Porque no se van a arrepentir, chicos Miren, a ver, vamos a ver Vamos a ver cómo lo podemos pasar La verdad es que casi no me gusta la gravedad Para partes chiquitas ¡Ay! Chicos, estoy hasta arriba Chicos, no sabía que podía ponerme hasta arriba aquí ¡No puede ser! ¡Vean! Chicos, acabo de romper el mapa ¡Vean! ¡Puedo ver el mapa de fuera, chicos! No puede ser Puedo ver el mapa de fuera Pero ya me atoré Ya me atoré ¡Andy! ¡Andy, ya me atoré! A ver, vamos a bajar Vamos a bajar Ok, chicos No puede ser No podemos venir por acá, ¿eh? No podemos venir por acá Bueno, a menos que usemos nuestro super salto Pero a ver Yo quiero ¡No puede ser! Yo quiero darme un poñoñón, chicos Vamos a darnos un poñoñón ¡Pah! Ok Y me quedo pelona Ya sabe Nos quedamos pelones, chicos Y me quiero dar el poñoñón Porque ya no quería ese super salto Pero Aún así está muy ¿Qué? Aún así está muy, muy difícil Vean esto Ok, chicos Pero si está difícil Rápido vamos a usar nuestro jetpack Miren En el modo de lava Tenemos que venirnos Al lado de la escalera, chicos Porque tenemos que estar por aquí Ahí está Ahí está ¡Oh! ¡Oh! Con cuidado, ¿eh? Con cuidado No se vayan a caer Porque si no Porque si no Andesita está Peloncísima Va a estar peloncísima, chicos ¡Uy! Casi me caigo, chicos Casi me caigo O sea, vean Abajo ¿Ven los picos? Incluso En los picos Hay lava No puedo creerlo, chicos No puedo creerlo A ver A ver, vamos, ¿eh? Ok Ok, ok Esto es lo nuevo de Barry, chicos Si no han jugado Barry Hace poquito Lo actualizaron Y ahora tenemos que poner Agarrar esta llave Y romper la cosa ¡Ay! ¡Ay! Casi me caigo Y romperlo aquí ¡Ay! Pero vean qué poñoñón le dimos Y si se dieron cuenta, chicos ¡No! ¡Me quedé! ¡No! Chicos, no puede ser No, 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 no Por eso tenemos nuestro Super Jetpack 3000 Porque ya iba a ser Bastante, ¿eh? Pasar todo esto Iba a ser En verdad bastante Y si me ven el Cabello mojado, chicos Es que me bañé Salimos a jugar Tenis, chicos Con Leamsito Pero Leamsito se quedó jugando tenis Y yo dije No, yo quiero venirme a comer Galletas Y papas, chicos ¡Ah! ¡Mi chamollada! Chicos, a mí tengo una chamollada Vean esto Es una chamollada Si son de México Puede que conozcan las chamolladas Y si no Les explico ¿Qué son las chamolladas, chicos? Miren Mientras ven a mi Andicita volar A ver Vamos a ponerla aquí, chicos Miren Es una Es como una tipo nieve Puede ser de mango O de naranja Y tiene chilito ¡Uh! Chicos, pero me está esperando Para cuando acabe Este Este video, ¿eh? ¡Uy! Me está esperando Mi chamollada, chicos ¡Ah! Que ahí no le piques, Andy Ahí no le piques A ver, ¿dónde le pico? Acá ¡Ah! ¡Ah! ¿Fue mi imaginación No, 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 no Déjame Chicos Le estaba picando La quinesis Y no hacía nada A ver Tenemos que esperar A que lo haga, chicos Ok Ok, nos volteamos Ahí tiene que funcionar Ahí viene Ahí viene Ahí está ¿Qué? ¡No puedo agarrar! ¿Pero qué me pasó? No, chicos Chicos, sí bugueamos A Barry Chicos Sí, pudimos buguear A Barry Porque ni siquiera Aparece en el mapa Chicos Creo que lo mandamos Abajo O algún lado ¡No! Escuchamos pedorrines Pero no está Barry A ver Tenemos que regresar A Barry, chicos ¡Pum! ¡Poñoñón! Tenemos que regresar A Barry Para hacerle más travesuras ¿Verdad? Ahí está Ok Vamos a intentar Otra vez más La telequinesis, chicos A ver Prepárense Prepárense Ahí está Ahí está, chicos Ahí está ¡Oh! ¡Barry! ¡Barry de lava está volando! ¡No! ¡Ay no! ¡Todavía! ¡Todavía! ¡No! No puede ser Lo que está pasando, chicos No puede ser Vean O sea Estamos perdiendo Pero no soltamos a Barry Miren No soltamos a Barry Pero si lo suelto Ahí viene hacia mí ¡Viene hacia mí! ¡Oh! ¡No puede ser! Chicos No puede ser Incluso Si perdemos Seguimos teniendo A Barry, chicos Ahí viene A ver ¿Qué le vamos a... Ahora, con esto Miren, miren ¡Adiós, Barry! Destruimos a Barry Destruimos ¡Ay no! ¡Chicos, Barry! ¡Barry! ¡Chicos, Barry se quedó acostadito! Ya no le... ¡Ay! Parece que lo estoy viendo por abajo Así como de Barry ¿Qué te pasa, Barry? Chicos, se acaba de echar un gasecito, ¿eh? Voy a usarlo como... ¡No! Chicos, Barry se acaba de echar un gasecito ¡No! Chicos, desmayamos a Barry No puede ser ¿Qué me acaba de pasar? ¡Me senté! ¡Me senté, chicos! ¿Qué me pasa? A ver Vamos a darnos otro poñón Para resetearnos Y que todo esté como... Como normalmente es Que todo regrese a la normalidad Esta vez, chicos Vamos a electrificarlo ¿Electrificarlo? Electrocutarlo Vamos a... Vamos a hacer que haga... ¿Ok? Es el número 7, ok De mi teclado A ver, así que... ¡Oh! Pero... ¿What? ¿Pero qué acaba de pasar? Chicos Chicos ¡Me salí del mapa! No puedo... Chicos ¡Me acabo de salir del mapa! No puede ser esto cierto, chicos Me acabo de salir del mapa Y ya Y toqué la lava Por la parte de afuera del mapa Ay, pero Barry Lo dejamos ahí, chicos Lo dejamos ahí atorado Ay, pobrecito Barry Está haciendo abdominales, Barry Y uno Y dos No puede ser, chicos No puede ser Barry Este... ¡No! No entiendo Chicos No entiendo Cada vez que voy a electrocutar a Barry Me... 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 Me quemo No sé Creo que... El juego en verdad quiere mucho a Barry Barry Eh... Con permiso Yo me voy a ir Porque... Te pasas La verdad, eh Vamos a irnos por acá Chicos A ver De aquí vamos a saltar ¡Ah! Hasta allá Perfecto ¡Ah! Ya se pudo parar Barry ¡Ah, no! Sí, se paró Pero ya no... No camina Se quedó atorado en un lado, chicos Ah, pero sí puede echarse gasecitos No puede ser, chicos Adivinen que se me olvidó Apretar el botón Se me olvidó Apretar el botón, chicos No puede ser Tenemos que bajar ¡Qué bueno que tenemos un super jetpack Y creo que Barry No me va a atrapar aquí, eh ¡No! No puede ser No, sí, Barry Ya no me puede atrapar, chicos Barry No me hace nada Soy inmune a Barry Y lo apretamos ¡Ay! Ya se abrió, chicos Vean ¡Ah! ¡Barry! ¡Ay, povencito Barry Que no me hace nada! ¡Barry! ¡Barry! ¡Ay, Barry! A ver, ¿nos podemos tomar una foto con Barry? A ver, déjeme ver si nos podemos tomar una foto con Barry ¡Ah! ¡Me espantó! ¡Me espantó! No se vale No se vale A ver ¡Ay, ay, ay! A ver, ahora sí, chicos Vámonos Vámonos, chicos Porque Barry Miren, Barry ya Ya está como nuevo Y nos va Nos va a pasar algo Si nos dejamos que Barry nos alcance A ver, vámonos por acá Vamos al lado del Ah, no, del baño ¡Sí! Este es el baño, chicos Chicos, esto está muy difícil también, ¿eh? Esto está extremadamente difícil Pero ¿saben qué? Yo no me voy A tardar mucho tiempo aquí Porque yo soy muy pro Y podemos tener este Muchos 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 Poderes A ver Y nos bajamos Aquí también se me hace difícil bajar, ¿eh? Ok Ok, ok Ok, una, dos Y salto para allá Ok Ahora saltamos a la taza, chicos Ya no está la taza que tiene Pipipopo, chicos No puede ser Esto también se me hace muy difícil, ¿saben? A ver, tengo ¡No! Chicos, está sumamente difícil A ver Vamos Ajá, pero yo lo vuelvo fácil A ver Justo aquí Y nos vamos a quitar El jetpack, chicos ¿Vale? Para caer justo en el hoyito ¿Listos? Una, dos No sé No sé qué acaba de pasar ahí, chicos Nos caímos Pero Bueno, nos quemamos Tocamos la lava Pero regresamos aquí A ver Vamos, ¿eh? Vamos a molestar a los amigos Quieren molestar a los amigos A ver A ver, a ver, a ver Antes de que me voltee A ver Antes de que me voltee Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no fui Yo no tengo poderes Yo no tengo poderes No, no, no Hasta crece, ¿eh? Hasta crece ¿Y el amigo? ¿Dónde quedó el amigo, chicos? No sé dónde quedó el amigo Pero yo no fui, ¿eh? Yo no fui A ver Vamos a ver si encontramos a alguien más Vamos a molestarlos, chicos A ver Hello 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 Amigo Amigo A ver Tenemos que venir ¡Ah! Casi me quemó Tenemos que venirnos por acá Listos ¡Oh! ¡Oh! Uy, casi Casi, casi No puede ser Es que está muy difícil Chicos Nos regresaron acá Pero Creo que Vamos a usar el telequinesis ¡Ay, chicos! ¡Lo tenemos! ¡Chicos! ¡Lo tenemos! ¡Chicos! ¡Lo tenemos! ¡No te voy a dejar ir! ¡No te voy a dejar ir, querido amigo! ¡Adiós! ¡Ay! Pero es que Él no está en modo lava Por eso Él sí puede pasar por aquí O ella No sé No, no, no Eso está muy difícil, eh Miren, yo hasta estoy volteando hacia abajo Porque estoy triste, chicos Estoy triste A ver, vamos Y nos quedamos justo aquí A ver Sí podemos, chicos Sí podemos A ver Brinca 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 Y aquí no sé a dónde pasar Hasta allá ¿Saben qué quiero hacer? Quiero Ponerme arriba de la calaverita Chicos, está muy tenebroso, eh Y casi no me veo Vean Vean Casi no me veo Estoy Arriba de la calaverita, chicos Vamos a bajar, eh Vamos a bajar, eh Que esto ya se puso medio tenebroso La verdad, eh Se puso medio tenebroso Vean Esto es como Cosa de No sé Es un material medio extraño ¿Hello? Mamá Mamá Estás aquí Ayúdame Por favor Tengan cuidado, chicos, eh Ay, chicos Por cierto Ya casi viene El día de las mamis La verdad Es que desconozco Si Bueno, aquí en México Es el 10 de mayo La verdad No sé si en otros países Sea igual el 10 de mayo O sea En otra fecha La verdad No lo sé Discúlpenme si no lo sé Pero Dime tú ¿Qué día Es el día de las mamis En tu país, chicos? Porque Acá en México Es el 10 de mayo Y ya casi Es el 10 de mayo Ok El día que se publicó este video Va a ser el El 9 Así que mañana Mañana Es el 10 de mayo Así que quieran mucho A sus mamis A sus abuelitas Porque Porque pues Son lo más bonito De este mundo, chicos Ok A ver A ver, a ver Y ya me dio Ya me dio miedo, eh Ya me dio miedo Andar aquí Porque Hay mucha lava Y la verdad Como que No, eh Yo no Yo no le hago A la lava Esto La verdad Es que me da Me da mucho miedo Vamos a girarla A esta Para irnos hacia arriba Y vean como estoy Toda chueca, chicos ¿Quieren verme más chueca? Miren ¡Oh! Chicos ¿Vieron? ¿Lo vieron? Ahorita me chuequé Chicos Estoy toda chueca No puede ser Vean Y chicos Antes que se me olvide Le mando Un saludo gigante A Paz Monse De Guatemala A Abby A Abby Josué Y Arlet Muchísimas gracias Chicos Por ver Mis videos Y chicos Recuerden que pueden Darle like Suscribirse Y activar la campanita Para que YouTube Te avise Cuando yo subo Un nuevo video Y si haces eso En verdad Que me pones Muy feliz Si es que ya lo hicieron Chicos En verdad Muchísimas gracias Si no Lo pueden hacer Porque en verdad En verdad Que me pongo feliz Me pongo feliz Por ustedes Es que hago esto A ver Vamos a subir No puede ser Que no puedo subir Chicos Vean No puedo subir Porque el elevador Ya está tapando No Déjenme subir Por favor No Tenemos que resetearlo A ver A ver A ver Traigan de regreso El elevador Gracias Ahora sí Podemos subir Con el jetpack Chicos Pero mírenme Mírenme nada más Estoy toda chueca No entiendo Por qué Estoy toda chueca Vamos a No Me acabo De tomar La bebida De gravedad Me voy a caer O algo No puede ser No Tenemos que Apretarnos Un poñoñón Bueno Quedarnos Un poñoñón Chicos Porque vean Estoy toda chueca Aparte Estoy como que Volteando Volteando para allá Así que A ver Vamos a darnos Un poñoñón Chicos Y Y estoy pelona Me quedo pelona Chicos No puedo creerlo Tengo frío Tengo frío A ver Pero ya me dio sede Así que Vamos a tomarnos La bebida Uy Chicos Ya Somos No Ya somos Súper rápidos Pero tengan cuidado Porque Está muy Difícil A ver Uy 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 Vamos 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 a tratar De no perder Chicos Uy 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 Vamos 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 Si se puede Si se puede Si se pudo Chicos Si se pudo Uy Y erupete Perdón Perdón Eso Eso Son Son malos Modales Disculpenme A ver Vamos Con cuidado Cuando estamos En modo lava No te vayas Por las escaleras Porque si no ve Te vas a quemar Vas a tocar la lava Así que No lo hagan Ok Porque no queremos No Justamente Lo que estoy diciendo Y lo que no hago Chicos Tuve suerte De no caerme A la lava Porque Es muy probable Que te caigas A la lava Si te subes A las escaleras No puede ser No puede ser Esto posible A ver No Ok Pero seguimos Aquí chicos Vamos Al cuarto De Storage Donde guardan Cositas A ver Y yo necesito Una escalerita Por favor Por favor Me da Me da Chance de agarrar Una escalerita Muchísimas gracias Ya me atoré Mamá Ya me atoré Mamá Mamá Estoy atorada Ay casi Puedo Chicos Puedo usar el jetpack Y tener La La escalera Al mismo tiempo Miren Voy a transportar Mi escalerita Con cuidado Por aquí Y si Que pasa si la pongo acá No Me quité el jetpack En vez de soltarla No Mi escalera Mi escalera No la puedo No chicos Chicos No Mi escalera Chicos Mi escalera No No puedo A ver Y si me quito Chicos Estoy volando Que buen truco A ver No Ya me atoré No puedo Chicos Ya me atoré No Ya me atoré Chicos No puede ser ¿Será que salga De esta Chicos Ay no Mi escalera Y ahí se quedó Mi escalera Ni modo Chicos Vamos a tener Que resetear La escalera Porque A ver Porque está difícil Tráiganme mi escalera Muchísimas gracias Eres muy amable Ay siempre le pico ahí Chicos Perdón ¿Eh? ¿Cuántas veces Chicos ¿Cuántas veces Le he picado ahí? Díganme en los comentarios Hasta ahora ¿Cuántas veces Le he picado ahí? Porque la verdad Es que me paso No me doy cuenta ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Perdón Perdón A ver Vamos 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 Y la ponemos Bueno Vamos a bajarnos Aquí Y la ponemos ahí Perfecto Ahora sí Tenemos que ¿Pero qué? ¿Pero qué acaba de pasar? Y otra vez Pico ¿Pero qué acaba de pasar? Chicos Eso no fue mi culpa Eso no fue mi culpa Chicos Bueno No Sí Sí lo estoy manejando ¿Verdad? Ahí va Ahí va Ahora sí Ahí va Ahora sí Ahora sí Chicos Ahora sí A ver Vamos a subir ¿Por qué está pasando eso? No sé Vale Barrí Barrí No seas así Barrí Ahí está Chicos A ver Yo no voy a usar las escaleras Yo voy a usar mi jetpack Con permiso Con permiso que voy a usar mi jetpack A ver Ay no Esta parte sí está muy Muy difícil Chicos Es la parte Del viento Y si nos caemos Nos picamos las nachas Y nos quemamos las nachas Y no queremos quemarnos las nachas Ni picarnos las nachas ¿Verdad? ¿Verdad? Exacto chicos A ver A ver A ver Con cuidado Con cuidado Por favor Por favor Por favor Por favor A ver Vamos 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 Con cuidado La verdad Es que esta parte Está muy difícil Está muy difícil Barrí Por aquí no es Ah no Pero puedo subir para allá A ver No Barrí A ver Vamos 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 a donde nos quedamos ¿Ok? No hay problema No hay problema Nos quedamos aquí Perfecto Ahora sí Ahora sí Continuamos Es que esto está igual difícil Listos Listos Para Ahí está perfecto No Está muy difícil Una dos Pero yo salté Pero yo salté No se vale Chicos No se vale ¿Verdad que no se vale? Yo salté Tuve que haber llegado ¿Verdad que sí chicos? Sí Claro que sí Andisita tuvo que haber llegado A ver Vamos Una dos Ahí está A ver No Ahí le pica otra vez No se vale No se vale Esta vez sí podemos Sí podremos A ver Vamos Una dos Sí ¿Yo? ¿Hacer trampa? Para eso son mis poderes Para que te ayuden Cuando estás en un lío Chicos ¿Verdad? Claro que sí Te ayudan los poderes Si en algún momento No te lo puedes pasar A ver Vamos Súbete Andis Súbete por favor Se dan cuenta Que no están Las Las válvulas aquí Y no hay un gas Que te avientan El gas tóxico Porque si no Iba a ser Muy Muy difícil Yo no quiero que sea difícil ¿Verdad? No 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 A ver Tenemos que encontrar A alguien más chicos Que no No veo a nadie La verdad A ver Alguien debe de estar por aquí Hello Hello Ok ¿Qué pasa si No Es que aquí no se puede usar jetpack A ver No Aún así salto Aún así con jetpack Tengo gravedad Chicos No se No se vale Está difícil No puede ser No puede ser No puede ser Esta es la parte difícil Chicos Esta es la parte difícil ¿Saben qué? Voy a tener que hacerlo Con control Sí chicos Como lo escucharon Miren Vamos a agarrar El control Del amistito Y vamos a poner Nuestro control Chicos Porque La verdad es que Aquí en computadora Está muy difícil A ver A ver Vamos Vamos chicos Nada más para ahorita ¿Eh? No Creo que no puedo caminar No puedo caminar Chicos Tampoco con Con esto ¿Eh? Oh ¿Qué me acaba de pasar? ¿Por qué soy policía? Una hora después Oh ya sé Tengo una idea chicos Tengo un plan Ok Perdónenme Pero Vamos a activar El modo El modo Dios Chicos Tenemos que activar El modo Dios Porque solo así Vamos a poder hacerlo ¿Sí? Ok Vamos a saltar Más alto Porque solo así Podremos hacerlo chicos Si no 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 Perdónenme Es que está muy difícil Para mí hacerlo ¿Eh? La verdad A ver Ay pero vean Cómo no me O sea Soy azul Como un avatar chicos Soy azul Ahora sí voy a poder Ahora sí puedo Ay Estoy caminando Por la lava Todo tranquilo chicos Como un día Común y corriente ¿Verdad? Como si la lava En verdad No te No te hiciera nada A ver A ver A ver A ver Vamos a quedarnos Justo aquí Ok ¿Sí no? ¿Qué pasa si me doy un poñoñón? No no Voy a Voy a A respawnear aquí Ok Ok Vamos a darnos un poñoñón Para quitarnos El modo El modo Dios ¿Qué? ¿Y por qué me regresa? Vamos Vamos Que esto está Extremadamente Difícil Ok A ver Es que no me No me puedo quitar El modo Dios Vamos a hacernos Más lentos Ok Así es como normalmente Caminamos Y vamos a Saltar Como normalmente Saltamos Que es Muy Poquito Y ya no me puedo mover A ver Ahí está Ahí está Ok 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 Ahí está chicos A ver Somos azules Pero no importa Verdad Somos azules Pero no importa Este No pasa nada Nos gusta el color azul Aquí Vamos a pasar muy bien El nivel Y qué bueno Que aquí chicos No hay No está Barry No está Barry Este Perdón Gary 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 El chef Pero miren Podemos ir a agarrar La La Futsuka Porque tengo hambre Y quiero aventar Como que Comida ¿Aviento comida? Aventamos una hamburguesa Aventamos otra hamburguesa Y un tomate Qué rico chicos La verdad Que tengo hambre Tengo mucha hambre Por eso Me compré Me fui a comprar unas papas Justo antes de venir a grabar Pero por eso Nada más Quiero andar comiendo Chicos Pero no Este Tienen que comer Primero sus verduritas Y ya después Si quieren Poquito Poquito Y coman Algo más A ver Qué pasa Si me doy un poñoñón Ahorita Será que nos demos Un poñoñón chicos Para ver Qué pasa A ver Si me regresa A la parte del ventilador Voy a llorar Gracias Gracias Dios Ay Dios mío Pensé que iba a regresar A la parte del ventilador Y la verdad Me iba a enojar mucho Porque es que Es que esa parte Por alguna razón No me O sea ¿En qué momento Puse la Futsuka? Por alguna razón No puedo No puedo moverme Yo O sea Yo juego en computadora Chicos Y ahora No me digan Que soy inmune No me digan Que soy inmune No me digan eso Yo juego en computadora Chicos Y no me deja moverme Entonces La verdad La verdad No sé Pero a ver Vamos Si podemos Si podemos Chicos A ver Vamos a resbalarnos Me gusta mucho esta parte Chicos Me gusta mucho esta parte Vamos listos Una dos Me duele Tendría que ser más acolchonadito Y caí justo en la lava Caí justo en la lava Chicos Pero no me pasó Absolutamente Nada A ver Vamos Vamos Tranquilitos Tranquilitos Teniendo el balance Para no caernos Chicos A ver Vamos Si se puede Salida Será Será que la salida Este a punto Claro que si Y chicos Recuerden Que Todavía les voy a Les voy a decir Un anuncio Les voy a dar algo Ahorita Terminando el video Así que Síganse quedando Ya casi les digo A ver Casi me toca Láser Pero no Porque yo soy Súper poderosa Soy una chica Súper poderosa Soy andisita Súper poderosa Y miren Aquí nos podemos quedar Ok El aire Nos sigue manteniendo Así Así que aquí Nos podemos quedar Para cuando Para cuando Y caemos Caemos Perfecto chicos A ver Ahora sí Saben que no he Saben que no he probado Saben que no he probado El El grapple Soy el hombre araña Soy el hombre araña El hace ¡Eh! ¡Eh! El hace siempre Lo que una araña Pero que me pasa Chicos Ahora estoy viendo Hacia el cielo Chicos Ahora estoy viendo Hacia el cielo Miren Veo hacia el cielo A ver A ver A ver A ver No Yo quiero estar normal Ahí está Gracias Gracias Estamos como que Así caminando Pero no importa Vamos Vamos Con cuidado Andy Andy Andycita Con cuidado A ver Vamos Vamos Chicos Esta vez No tenemos que pasar Por las planchas Ok Digo No hay No hay plan Plan Es que siempre digo Planchas Las tablitas Esta vez Nada más Por acá Pero pues Nosotros tenemos Telequinesis Y jetpacks Y somos muy poderosos Así que Puedo pasar Normal Por acá A ver Ay Hacia arriba Acá Ahí está Ahí está Ahí está Vamos A ver Vamos a quedarnos aquí Listos Vamos 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 A ver Una dos Y Con cuidado Con cuidado Por favor Porque si no A ver Hello Hello Ay chicos Y en esta Parte No vamos a derribar A Barry Porque Imagínense Un Barry De lava gigante No puede ser Eso Ya hubiera sido Bastante Y chicos Lo que les iba a decir Es que Muy pronto Vamos a tener Un vlog Uy Donde Me estoy Vistiendo Como mi muñequita Chicos No se lo pueden perder Yo les voy a avisar Puede que En esta semana Ya esté Bueno en esta semana Que estoy grabando Este video De mayo Ah Casi me caigo Pero yo les voy a avisar Aún así Ok En publicaciones Para que vayan a verlo Y tienen que prometerme Que lo van a ver Porque estoy Muy emocionada A ver Vamos Ay 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 No 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 Quería apretar El El jetpack Y apreté El otro botón Que siempre Aprieto Chicos No puede ser A ver Nos quedamos aquí Me da Me da chance Ahí está Perfecto Ahí está Ahora las escaleras Oh Me salvé Oh Me salvé Chicos Vieron eso Me salvé Esta vez Si fui muy rápida A ver Vamos A ver A ver Y aquí Perfecto Una Dos Y ahora sí Ahora sí Chicos Y tenemos un Hermoso Hermoso helicóptero ¿Saben qué Quiero probar? Quiero ver si me puedo ir Al Al desierto Chicos ¿Se imaginan? Oh my god Chicos Estoy fuera del mapa Chicos Vamos a hacernos Rápidos Vamos a hacernos Rápidos Chicos Me puedo ir así Me puedo ir así No puede ser Chicos Pero Yo quiero irme En el helicóptero Porque la verdad Es que a mí me gusta mucho el helicóptero Me gusta volar Bueno Aunque no estoy volando Bueno Con el jetpack también me puedo ir Yo me voy Pero no A ver Vamos a quedarnos aquí Estamos arriba del helicóptero Soy la reina del mundo Es más chicos Tómenle foto a esto Tómenle foto Tómenle foto a mi muñequita A ver Vamos a saludar Una Dos Y Perfecto Perfecto A ver Vámonos 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 De una Chicos Sí Sí Claro que sí Sí Yo me voy Yo me voy A hacer Yo me voy a hacer La mejor policía De este mundo ¿Ok? Los que salen de la prisión Podemos ser policías ¡Oh! Somos policías Chicos Somos policías ¿Y Barry? ¡Oh! Somos Barry Y nos echamos peditos Chicos No puede ser ¿Y cómo regreso a ser yo? No puede ser Somos Barry ¿Puedo usar a Barry con poderes? ¡Oh! ¡Soy Barry volador! Chicos Soy Barry volador No puede ser Chicos Soy Barry volador A ver Voy a atraparla ya ¡Oh! ¡Oh! No atrapea a Julie Perdóname Julie Perdóname ¿Puedo tomarme una bebida? A ver Y ahora soy Barry Súper rápido Chicos Ahora soy Barry Súper rápido No puede ser ¿Y qué pasa? No, no, no A ver ¿Qué pasa si queremos volar con esto? A ver Una, dos Chicos Estoy volando No puedo creer Que Barry pueda hacer todo esto Soy Barry volador Chicos ¡Ay! Ya me caí Ya me caí Barry Miren Barry Nunca había visto Chicos Chicos ¡Barry se rompió! Chicos Barry se rompió No puedo creerlo Vean Barry se rompió Chicos Pobrecito Todos pongan en el chat Chicos Pobrecito Barry No puede ser Adiós amigos Por favor Escapen de aquí Antes de que Barry Los atrape ¡Uy! ¡Qué buen! ¡Qué buena aterrizada! Me di ahí ¿Eh? Y otra vez Atrapé a Julie Chicos Nos vemos Hasta la próxima ¡Chau, chau!